No olvides que en SuperDespensa Allende puedes hacer tus pedidos con servicio a domicilio a través de los números 826-123-7641 o al 826-154-7797. Realiza tu lista de despensa, haz tu llamada y estarías recibiendo la mercancía en tu hogar. No te compliques que SuperDespensa te ofrece los mejores servicios. SuperDespensa